¿Qué es la fotografía de Cepedosa? Y luego he ido volviendo, en el transcurso de 40 años, iba todos los años, en un principio haciendo fotografías más o menos bellas, más o menos bonitas, lo que en aquel entonces se entendía que era la fotografía. Aquello luego va evolucionando, va cambiando y entonces empiezo a darme cuenta de que yo en realidad lo que quiero contar es mi memoria, es mis recuerdos, todo lo que para mí me conformó como persona. Y entonces ya comienzo a hacer un trabajo basado en la memoria. Pero sigue evolucionando el tema y al final empiezo a meter claves metafóricas. Ya no es tanto lo que se ve como lo que se representa. Por eso tú comentabas que te recordaba tu niñez. Y es porque en realidad lo que hago es meter claves que te lleven hacia tu propia niñez. Es decir, yo cuento la mía pero en realidad no lo dejo tan claro, lo dejo un poco oscuro para que tú te vayas a lo tuyo. Y al final, la última parte de la exposición, que es la parte que está arriba, la parte de color, es la parte más metafórica. Ya al final lo que estoy contando realmente no es tanto mis recuerdos como mis sueños. Es decir, empiezo ya a meter un componente onírico muy alto y sobre todo metafórico, simbólico. Hay un elemento simbólico muy, muy elevado en la última parte de mi trabajo. Bueno, es una exposición que hay que verla como eso, como una evolución. Hay distintos pasos. Aquí hay dos o tres. Simplemente en este espacio hay dos o tres evoluciones mías. Y bueno, se trata de eso, de hacer una lectura de la exposición no solamente en clave de memoria, sino también en clave de evolución personal, en clave de cambio metafórico a cambio de fotografía más metafórica, más simbólica, y que también está hablando de mis sueños. El color es un color suave, muy dulce, y comienzo a introducir en las fotografías el desplazamiento del objetivo, de tal manera que yo dirijo la atención hacia donde yo quiero de la fotografía. Entonces, fijaros que aquí el foco está en los ojos de la mujer, pero los pies están desenfocados y a la vez están enfocadas también estas esculturas. Entonces, la gente siempre me hace la misma pregunta. ¿Cómo hago para hacer esos desenfoques? Moviendo el objetivo de la cámara. Es decir, lo que hago es que enfoco un plano. En este caso, el plano que yo enfoco, si este es el objetivo de la cámara, hago así. Lo inclino hacia adelante y lo ladeo, de tal manera que el plano de enfoque es este plano. Todo lo que esté en ese plano estará enfocado. Todo lo que esté fuera de ese plano estará desenfocado.